Análisis de sabio foliar e índice de verdor en el diagnóstico nutricional y estrés de cultivos. Estas herramientas diagnósticas remotas, algunas remotas y otras directas de manera rápida y oportuna que uno puede determinar en el cultivo, son herramientas que la empresa Ingeplan ha venido acogiendo y ha venido adaptando para poder precisar aún más los nutrientes en las plantas, en los cultivos y para precisar aún más el estrés de las plantas. Definitivamente, y recuerdo la premisa de un profesor querido que decía que a ojos solo se tira cauchera y es cierto y es que lo que no medimos no podemos cuantificarlo y en este sentido Ingeplan a través de su departamento de investigación y su soporte técnico científico ha venido acogiendo estas herramientas, análisis de sabio, niveles críticos foliares e índices de verdor para determinar los limitantes de nutrientes en las plantas, en los cultivos y para determinar la intensidad en el tipo de estrés. Entonces, bajo estas premisas, bajo estas condiciones, todas las tecnologías que se trabajan desde la compañía van cuantificadas con estos diagnósticos y por eso hoy quiero presentarles esas experiencias, esa investigación que tenemos y que podemos trabajar con cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico de nutrientes en cultivos? Entonces, tenemos varias herramientas de diagnóstico. Una es el análisis de suelo, la otra es el análisis de agua. Tenemos también las curvas de requerimiento nutricionales en los cultivos. Tenemos los medidores de savia, tenemos análisis de foliar y relacionado con curvas críticas de dilución. Y tenemos medidores de índice de verdor o índice NDVI, que es un índice normalizado de verdor de las plantas que más tarde vamos a estar hablando de esto. Estos cuatro primeros, habla de las entradas que tiene, estos dos primeros habla de las entradas que tiene el suelo y el agua en el sistema. Las curvas de requerimientos, habla de las salidas, pero estos cuatro habla de los indicadores de nutrición en la planta. ¿Qué está sucediendo en una etapa fenológica crítica? ¿Qué está sucediendo en una parte específica del cultivo? ¿Qué está sucediendo en una etapa donde el cultivo pueda tener mayor o menor demanda de nutrientes? Y por eso nos vamos a enfocar en medidores de savia, análisis de foliar y medidores de índice de verdor. En estas gráficas que vemos acá, aquí vemos un medidor de savia y la savia pues se toma de unos trozos de vegetales o de plantas o de trozo de planta que se macera y se emite una gota y esa gota a través de un sensor de iones selectivos puede medir el nutriente. A nivel del índice de verdor lo que hacemos es emitir un rayo a la planta, la planta reflecta ese rayo y esa desviación o esa variación de la condición de absorción de ese rayo frente a lo que emite nos da un índice. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero es para que entiendan que hay herramientas en campo que uno puede tener para poder revisar si las tecnologías, si el manejo nutricional está siendo asertivo o no, si está siendo enfocado o no. Y también tenemos las deficiencias de cultivo. Esto tiene que relacionarse todo con las deficiencias de cultivo para que exista un adecuado manejo y por ende tomar estrategias prácticas en el manejo. Bueno, vamos a hablar sobre el diagnóstico nutricional de Zaya. Como les decía anteriormente, el diagnóstico nutricional de Zaya tiene que ver con la evaluación de los fluidos tanto silemáticos como floemáticos. Sabemos que las plantas vasculares tienen silema y floema, ¿sí? Y que dentro de ese componente el silema transporta el agua más los nutrientes y el floema transporta la Zaya elaborada, es decir, la descarga después de que ha sido metabolizado los nutrientes y los asimilados en la planta. Pero el análisis de Zaya lo que hace es unir esos dos sistemas y los análisis de Zaya que nosotros hemos venido trabajando permite unir esos dos sistemas y permite evaluar qué está sucediendo a nivel del sistema vascular del cultivo. Es decir, como si fueran las venas del cultivo, estamos evaluando qué está sucediendo en las etapas críticas y qué está sucediendo en cada uno de los órganos que se necesitan. Entonces, el silema y el floema en la planta son un continuo y dentro de ese continuo se puede evaluar se puede evaluar tanto a nivel del tallo del pesiolo o de la hoja. Generalmente nosotros hacemos la evaluación a través del pesiolo donde encontramos una mayor correlación pero también hemos hecho evaluaciones de tallo también hemos hecho evaluaciones de pesiolos de fruto en el caso de palma hemos tomado pesiolos de fruto o el pedúnculo más bien para ser más específicos y hemos evaluado qué está sucediendo hemos tomado la buacota o el vástago más bien del banano y allí hemos evaluado el análisis de savia. Generalmente uno tiene que evaluar los órganos donde se den las mayores reservas y donde estén conectados los frutos o los órganos vertedero con la mayor fuente. Generalmente esa mayor fuente son nervaduras pesiolos, vástagos nervaduras principales en los diferentes cultivos. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico nutricional de la savia? Que allí se evalúan formas iónicas de manera rápida es decir, si ustedes ven acá esta gráfica o esta foto aquí es un cultivo de gulupa se toman una serie de hojas con pesiolos y se macenan en un extractor y este extractor lo que hace es emitir una gota o dos gotas y esto es suficiente para hacer la evaluación del elemento en el sistema. Bueno, lógicamente hay que hacer varias evaluaciones para que haya un promedio y hay que sacar una desviación estándar para tener un dato más real en el sistema. Generalmente se hace en las zonas más homogéneas a nivel geoespacial y a nivel de la planta se hace en un mismo tercio. Generalmente si está en etapas de floración y producción se hace en las hojas cercanas o las hojas que permiten el llenado del fruto o permiten el proceso energético la carga energética de la flor. Entonces nos evalúan formas iónicas de manera rápida nos evalúan nutrientes en savia que relacionan con análisis de tejido hay una relación directa entre los análisis de savia y los análisis de tejido. Luego, esta es una técnica que es muy interesante porque cuando hay esta relación podemos corroborar o correlacionar lo que nos den savia con lo que nos den los análisis foliares que se determinan en el laboratorio. Es muy importante para evaluar respuestas de las fuentes de fertilizantes también esto es interesante porque una vez se hace aplicaciones a veces tenemos preguntas como ¿en cuánto tiempo habrá respuesta? ¿en cuánto tiempo llega nutriente a la planta? Y el análisis de savia de una u otra manera de manera más directa y también indirecta nos puede decir qué está sucediendo con la dinámica de nutrientes en el suelo y con lo que se aplica tanto vía suelo vía Gresh o vía foliar. Cuando hacemos aplicaciones por ejemplo de fuentes de potasio como Actifilcafruto como Cafilesse y como tecnologías a base de potasio pues nosotros hemos evaluado posteriormente las concentraciones de potasio en el sistema y cómo se comporta a nivel de la planta. También hay una variación y hay que tenerlo en cuenta entre la fenología y las dosis de nutrientes aportados o sea hay relación directa entre la fenología y variación del índice de savia respecto a las etapas fenológicas eso tiene que ver con la curva del crecimiento y desarrollo del cultivo a mayor crecimiento mayor desarrollo mayor acumulación de biomasa seca luego hay una tendencia sobre todo para potasio de que existe un efecto de dilución eso lo vamos a revisar más en detalle. También permite identificar la disponibilidad de nutrientes en el suelo porque muchas veces decimos que hay nutrientes en el suelo pero ¿qué está sucediendo en el cultivo? entonces una de las maneras de saber qué está sucediendo es con el análisis de savia y hay una variación por especie y cultivar ok bueno también hay una importancia del diagnóstico nutricional de la savia porque la savia es una evaluación rápida de formas iónicas si vemos aquí como un diagrama de cómo está compuesto el silema y cómo está compuesto el simplasto el floema y cómo los nutrientes se mueven de una fase a otra pues por ejemplo en el caso del nitrato se da esa movilidad a través de proteínas transportadoras y la asimilación del nitrato que es el paso aminoácidos depende de los procesos fisiológicos de fotosíntesis y de respiración entonces cuando estos dos procesos interactúan como un sistema como es en la planta pues entre mayor acumulación de nitratos hay menor proceso de asimilación de este elemento y al contrario entre menor acumulación de nitratos hay mayor proceso de asimilación lógicamente tiene que ver también con la concentración y con la etapa fenológica donde se encuentra así que esto es una herramienta que nos facilita medir estos iones tanto aniones como cationes que se encuentran en la savia recordemos que los nutrientes minerales esenciales se mueven a través de la savia vía cargas tanto positivas como negativas entonces podemos evaluar mediante iones selectivos podemos evaluar que está sucediendo con nitratos con calcio con magnesio con potasio en algunos casos se puede evaluar el boro con boratos es menos común pero generalmente se trabaja mucho lo que es nitratos y potasios que es lo que hoy vamos a revisar los medidores de savia de potasio y nitrato como les decía son electrodos de iones selectivos es decir los iones que se encuentran asociados a estos hay una membrana o hay un electrodo que favorece un intercambio del nutriente o del electrolito y solamente selecciona ese electronito si es nitrato solo permite el paso de nitrato no permite el paso de otro elemento por eso este es iones selectivos que se llama cardimer también estos iones selectivos membranas selectivas de iones nos facilitan un mejor diagnóstico para iones muy independientes hay una relación directa entre la savia y la fenología y la fertilización a medida que se aumenta el crecimiento del cultivo se disminuye la los nitratos en la planta ¿si? y a medida que se aumenta las concentraciones de potasio se aumentan los potasios en la planta entonces hay dos factores por eso les decía que la savia puede apoyarnos en conocer los niveles críticos por etapa fenológica y conocer los niveles críticos de acuerdo a las dosis de fertilización también hay una relación directa entre la savia y la relación con el análisis de tejido la savia aquí en estos casos tenemos que dos mil partes por millón de savia en peciolo correlacionan con aproximadamente perdón uno cinco a dos por ciento de nitrógeno en savia en peciolo esto es en cultivos de hortalizas entonces hay relación directa entre el análisis de savia y cuando se hacen estas correlaciones pues ya no es necesario enviar los análisis foliares porque se nos demora para tomar decisiones rápidas sino con esto ya podemos hacer ajustes de los niveles de savia también hay una relación directa de la respuesta de la fertilización de los tipos de fertilizantes y aquí yo les traigo unos ejemplos a nivel mundial de las diferentes técnicas o aplicación de materias orgánicas o mezclas entre materia orgánica y fertilización química fertilización orgánico mineral y como hay una respuesta de tanto en rendimiento como en la línea negra en la medición del análisis de savia los tratamientos siete ocho y nueve que relacionan con materia orgánica más fertilizantes minerales siete ocho y nueve son los que presentan mejor respuesta a la concentración de nitratos en savia y presentan un mayor rendimiento y muy similar al tratamiento dos que es solo fertilización química que nos dice esto que la savia puede testear puede medir puede monitorear principalmente aquellas fuentes de muy rápida asimilación nosotros lo hemos visto también a nivel de fertilizantes foliares eso lo vamos a revisar y como la aplicación de estas fuentes al segundo o tercer día nos puede demostrar que está sucediendo con la dinámica en el comportamiento del nutriente en la planta bueno como les decía estos son trabajos que se hicieron a nivel mundial pero nosotros también hemos hecho trabajos de ajustes en hortalizas y principalmente en papa donde hemos evaluado diferentes niveles de fertilización y hemos evaluado o hemos ajustado los análisis de savia por cultivo que hemos encontrado que a nivel de nitratos en savia en tallos porque hacemos la evaluación en tallos a medida que incrementa el crecimiento del cultivo en las etapas de inicio de tuberización en inicio de macollas perdón en inicio de tuberización y macollamiento alrededor de los 60 días hay unos niveles de nitratos entre 1500 y 1800 partes por millón a medida que va creciendo el cultivo va aumentando ese nivel pero después de los 100 días se disminuye ese nivel en toda la planta esto que se debe a que los nitratos pasan a formas proteicas de aminoácidos y se debe de tener una disminución para que no exista el consumo de lujo es decir el crecimiento excesivo de los nitratos en la planta a veces los agricultores le comentan a uno los técnicos se me fue en vicio se me fue en vegetativo se me fue en rama el cultivo pero hay que identificar si está muy relacionado generalmente está relacionado con altos niveles de nitrato entonces hacia las etapas de llenado debe haber una disminución después de los 100 días de esos niveles casi disminuye de 2500 a 1000 o sea 1500 partes por millón más del 40% está disminuyendo los niveles de nitratos en la planta si se mantienen significa que hay un desbalanza de nitrógeno ¿cuál es la etapa clave para definir los planes de fertilización? es la etapa de rameo o la etapa inicial o la etapa de macollamiento porque en esta etapa es donde va a expresar todo el potencial para la producción aquí vemos que hay diferencias entre las diferentes dosis de nitrógeno o de fertilizante en la planta varía desde 1500 a 2000 500 partes por millón es una variación importante dentro de la variación de nitratos en sal entonces nitratos en sal ya puede variar de 1500 hasta hasta 800 en las etapas de mayor producción como ven acá la etapa de mayor producción y la de mayor dosis aumenta la mayor concentración de nitratos luego no es necesario siempre colocar más nitrógeno para la mayor producción sino que se haga mediante un balance por eso las mejores expresiones en rendimiento se dieron con alrededor de 1000 partes por millón en esta etapa también vemos algo interesante y es que esto coincide como ven acá con los mayores requerimientos de nitrógeno en la planta entonces en floración que estamos hablando de 100 a 125 días vemos que en floración esta etapa de floración coincide con el incremento en la extracción del nitrógeno en el tubérculo o sea disminuye en la planta pero aumenta en el tubérculo eso se llama efecto de traslocación o asimilación del nutriente en la planta de ahí que nosotros sepamos cuando es el momento crítico del llenado en que etapa ya es lo crítico para poder hacer manejos que puedan corroborar y puedan ser eficaces y puedan mejorar y aumentar los rendimientos en los cultivos también vemos aquí a nivel de potasio que a diferencia del nitrógeno vemos que hay una relación indirecta a mayor crecimiento menor potasio en la planta o en la savia de los tallos esto que se debe a que también hay una traslocación pero a diferencia del nitrógeno que en la etapa de mayor floración hay un mayor incremento en potasio se disminuye a niveles que pasan de 5000 partes hasta 2500 partes casi el 50% puede disminuir en la etapa crítica de llenado si yo tengo aquí en esa etapa crítica 3000 4000 partes significa que la traslocación ha sido ineficiente en el cultivo y necesariamente tengo que llevar el cultivo a que me haga una traslocación más artificial no debería ser así pero tengo que llevar a que me haga una traslocación con más madurantes lo ideal es que yo lleve el cultivo con los niveles de potasio en savia de tal manera que yo pueda tener un llenado más eficiente y esto sucede porque la planta requiere hay dos etapas críticas está la tuberización y está el llenado son las dos etapas críticas de requerimiento de potasio y en esas dos etapas críticas yo debo tener en cuenta que debo tener aproximadamente 4000 partes por millón en tuberización y en llenado debo tener aproximadamente entre 2800 y 3000 partes por millón para que yo pueda tener una adecuada ¿qué pasa si los niveles están menores? pues debo empezar a tener estrategias de manejo del potasio tengo que empezar a trabajar drench en fertilización líquida muy intensiva tengo que trabajar fertilización foliar y tengo que ajustar mi plan de fertilización si estoy trabajando en fertilriego o si estoy trabajando en granulado sé que ya es una época después de los 90 100 días un poco tardía para granulado pero se puede hacer fertilización líquida y en otros cultivos que estén en otras etapas ajustar la fertilización de base hay una relación directa entre el área foliar y los nitratos en savia y eso tiene que ver con la función fisiológica del nitrógeno en la planta sabemos que y recordamos que es un elemento que favorece la síntesis de proteínas la síntesis de aminoácidos y proteínas en la planta y esto favorece los procesos de crecimiento diferenciación de estructuras y por ende el área foliar va directamente involucrada con el análisis de savia entonces a mayor área foliar un cultivo puede tener mayores nitratos llega a un punto que puede ser un acumulación de consumo de lujo entonces vemos aquí llega un punto que puede ser consumo de lujo ¿verdad? este consumo de lujo que está en este punto puede inhibir la producción en los cultivos ¿qué sucede con potasio y el área foliar? si ven el potasio está muy involucrado también en proteínas y en sistemas de respiración para la asimilación de aminoácidos pero también tenemos en cuenta que el potasio en el caso de tuberosas en el caso de plantas de raíz y de frutos hay una traslocación muy fuerte hacia los órganos vertederos o sea hacia los frutos tubérculos y por eso hay una disminución a medida que aumenta el área foliar se disminuye el nivel de potasio en savia hay una relación directa entre el rendimiento o sea el análisis de savia se puede ayudar para pronosticar los rendimientos entonces hay una relación directa entre el rendimiento y el potasio en savia entonces a medida que se incrementa el potasio en savia se incrementa el rendimiento hasta cierto punto hasta 3280 partes por millón para este cultivar en este cultivo de papa entonces hasta 3280 en etapa de inicio de floración yo tengo un excelente nivel un nivel crítico óptimo por debajo ya voy a tener disminución el rendimiento por eso es que aquí me puede ayudar a pronosticar este rendimiento de acuerdo a esto nosotros hemos realizado ajustes de niveles críticos de savia por etapas fenológicas en varios cultivos aquí quiero mostrarles unos ejemplos por ejemplo en el caso de papa va de 1450 a 1800 niveles críticos de savia de nitratos por debajo hay deficiencia por encima de este nivel hay consumo de lujo lo mismo en formación de tallos secundarios para potasio 4500 a 6000 4000 a 4500 entonces estos son los niveles críticos que hemos evaluado que hemos revisado y que nosotros nos guiamos para cuando hacemos un diagnóstico en los cultivos pues ya sabemos si realmente necesita un fertilizante foliar con potasio o si realmente necesita un complejo con aminoácidos o si realmente necesita un manejo de nutrientes con una evaluación diagnóstica en campo oportuna y rápida calibrando estos nutrientes que es el valor agregado que nosotros prestamos a nuestros agricultores porque hemos venido ajustando estos niveles y no solamente trabajamos unas tecnologías o unos productos con base en una información exógena o una información externa sino con una información de investigación interna que es lo que nos da ese valor agregado porque esto ha costado investigación inversión y así mismo nosotros desarrollamos esto para que nuestras tecnologías haya más confianza en los agricultores y ellos puedan tener más confianza en que las respuestas van a ser mucho mejor diferente a una persona que pueda llegar y dice no están llenados toma este para llenado realmente será que lo necesita será realmente que requiere ese nutriente o ese fertilizante es bien importante tener estas herramientas de diagnóstico de acuerdo a esas herramientas de diagnóstico nosotros hemos evaluado si se requiere o no entonces si está por debajo de estos niveles nosotros recomendamos un manejo que hemos corroborado con respuestas en campo y con acumulación de potasio en campo en estas dosis de fertilización que veían allí ustedes hemos evaluado estas tecnologías también y nosotros ya tenemos unos niveles críticos de acuerdo a esos niveles y al manejo que podemos trabajar cafruto que es un biostimulante de llenado alto en potasio fósforo boricín y boricín comple que se trabaja siempre y cuando también los niveles de boro que también se pueden trabajar sean bajos o las condiciones ambientales nos permitan hacer aplicaciones de estos elementos ambientales cuando digo que hay sequía salinidad o dificultades con otros efectos ambientales bueno entonces la etapa crítica en el manejo de prácticamente el pronóstico del plan de fertilización base es esta etapa la etapa inicial porque aquí es donde la planta expresa va a expresar de aquí en adelante todo su manejo luego aquí esta es una de las etapas más críticas yo no puedo estar llegando a los 150 días a saber que necesita cuando aquí de pronto viene algo acumulado si yo puedo hacer correcciones desde acá por ejemplo en el caso de potasio en el caso de fósforo en el caso de zinc en el caso de calcio pues es más fácil cuando inician floración o producción en ese manejo hay unos niveles de referencia a nivel mundial también es una tabla que traigo acá para otros cultivares de tipo tuberosul que sé que hay en otros países como Chile como Perú como Bolivia si Argentina Canadá entre otros tienen estos niveles y aquí pues hay unos niveles críticos entonces cada cultivar tiene sus niveles críticos los que les presenté anteriormente son los que manejamos en Colombia y estos son los que se manejan a nivel internacional que están actualizados y recientes que nosotros tenemos perdón también hemos evaluado en otros cultivos como el análisis de sal y lechuga y sabemos que la planta de lechuga es una planta con un crecimiento muy rápido en pocas semanas y eso nos ayuda a que el cultivo pueda ser monitoreado mucho más rápido tanto a nivel de índice de verdor como análisis de sal que se toma el lechuga generalmente se toma la nervadura central y de esta nervadura central por planta se hace la evaluación y se hace una evaluación más o menos unas 15 a 20 plantas por hectárea para tomar la evaluación del nutriente nosotros hicimos una relación directa entre análisis de savia y peso fresco total y similar al caso de potasio en tuberosas el potasio en lechuga puede ir de 800 hasta 300 partes por millón y cuando en la etapa de los 20 días en 800 puede llegar a 2200 gramos perdón a 2200 partes por millón de potasio puede llegar de 800 gramos por planta a y lo que hace es que la planta a medida que se incrementa el potasio a medida que aumenta el crecimiento de la planta va disminuyendo la concentración de potasio de 2000 a 1000 partes por millón y el crecimiento va de 0 hasta 800 gramos eso era perdón entonces que sucede acá es un efecto de dilución a medida que se aumenta el crecimiento pues disminuye la acumulación del potasio en el sistema si y uno dirá bueno pero para donde coge el potasio pues el se distribuye en las demás partes de la planta como nosotros lo tomamos de la nervadura central pues muy probablemente el otro potasio se encuentre distribuido en las otras hojas que favorecen el proceso de de llenado o que se apriete la cabeza de la lechuga algo similar nos ocurre con los nitratos entonces a medida que aumentamos el peso fresco disminuyen los nitratos a diferencia de lo que pasa en tubérculos que hay un incremento como directo no aquí es inverso ¿por qué? porque los nitratos se distribuyen en toda la cabeza el mismo órgano fuente es el mismo órgano vertedero esta es la gran diferencia de hortalizas por ejemplo entonces los niveles de 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 potasio hortalizas varían entre entre mil y dos mil partes por millón mil en etapas de llenado y dos mil en etapas iniciales y de nitratos varían entre setecientos y trescientas partes por millón como podemos ver acá ¿si? entonces esto nos da una idea de qué está sucediendo nosotros podemos monitorear qué está sucediendo a los veinte días si está por debajo de seiscientas partes hay que hacer ajustes con potasio lechuga es un producto que responde muy bien a fertilización bioestimulante aplicación foliar a respuestas en drench entonces es una planta que como tiene un área foliar efectiva importante puede captar a esas técnicas de fertilización nosotros nosotros también hemos trabajado esta tecnología actifilca fruto para favorecer las acumulaciones de potasio después de los cuarenta cincuenta sesenta días y aumentar el peso fresco total sobre todo si está por debajo de mil partes por millón ahí empezamos a trabajar actifilca fruto bueno quiero hablarles un poco de los niveles críticos de nutrientes en hojas en peso seco y que son los niveles críticos estos son niveles que están relacionados con la concentración de nutrientes en la en la parte del docel aéreo o la parte aérea de la planta en este caso las hojas y tiene que ver con la base seca o la acumulación de materia seca entonces vemos aquí varias zonas la zona A es una zona de deficiencia severa entonces aquí está la concentración de nutrientes y aquí está el crecimiento de rendimiento a medida que la concentración de nutrientes es mayor no necesariamente tenga un mayor crecimiento y rendimiento porque esta zona E nos puede mostrar una zona de toxicidad puede haber mayor concentración a un menor crecimiento o decrecimiento del cultivo eso se llama exceso esto se llama consumo de lujo que significa que usted le puede aplicar pero la planta no tiene ningún efecto en el crecimiento por eso es importante evaluar ese nivel crítico y el C es una zona de suficiencia donde hay respuestas a esa aplicación nosotros generalmente trabajamos en estos niveles entre C y B y cuando encontramos estos niveles a nivel foliar hacemos ajustes en los planes de fertilización a nivel de las curvas críticas de dilución tiene que ver con el crecimiento y la concentración de nutrientes es una curva crítica que generalmente a medida que aumenta el crecimiento disminuye la concentración por el efecto de dilución del nutriente y por encima de la curva se dan los excesos del nutriente por debajo de la curva se dan las deficiencias de nutrientes nosotros hemos evaluado estas curvas para papa para lechuga para arveja para fresa y hemos encontrado que estos niveles relacionan mucho con la fenología y relacionan mucho con la manera como se fertiliza el cultivo en este trabajo de investigación que hicimos acá pues se evaluaron diferentes tipos de suelos suelos de alta y baja fertilidad como pueden ver ahí en el análisis de suelos los suelos de alta fertilidad son suelos saturados son suelos con altas concentraciones de potasio los suelos de baja fertilidad son suelos de baja saturaciones de potasio de calcio y de magnesio y con bajos niveles de materia orgánica suelos ácidos entonces hicimos un contraste porque hay una relación directa entre lo que oferta el suelo y lo que tiene el cultivo también a cada una colocamos diferentes dosis de fertilización muy importante cuando se hagan este tipo de trabajos es que se haga una fertilización muy balanceada para que la planta no tenga la posibilidad de tener efectos por ion limitante bueno respecto a las curvas críticas que vimos por ejemplo a nivel de de papa vimos que el nitrógeno en la etapa de inicial debe estar alrededor del 6% esa es la curva crítica por encima vamos a tener excesos o sea si en la etapa inicial nos da 7% pues vamos a tener un efecto muy excesivo del nitrógeno pero si nos da por debajo de 5% por ejemplo vamos a tener deficiencia del elemento con base en estas curvas nosotros evaluamos en cada una de las etapas fenológicas las diferentes maneras o las formas de los nutrientes y como se van acumulando a través del tejido y eso sucede con nitrógeno y con potasio cada curva cada flechita azul significa una etapa fenológica importante dentro de la planta aquí está el rameo inicio de tuberización máxima tuberización inicio de floración máxima floración y llenado entonces como se pueden dar cuenta cuando estemos en estas primeras etapas podemos hacer ajustes también encontramos una relación directa entre el índice de nitrógeno y el rendimiento entonces quedemos en esta curva que aquí en este cultivar por ejemplo lo que hablábamos de exceso de eficiencia aquí en esta parte de la curva hay deficiencia de nitrógeno aquí hay suficiencia y aquí hay exceso entonces podemos encontrar en algunos cultivares esta curva pero en otros aún tiene respuesta al nitrógeno o sea que hay cultivos que nos pueden responder mejor al nitrógeno que otros y ahí la gran diferencia en el manejo nutricional por cultivo estas curvas también nos ayudan a encontrar el índice de cosecha que es la el requerimiento que tiene la planta del nutriente en biomasa seca del órgano cosechable respecto al total de la biomasa seca y que nos puede decir esto que la hoja máximo puede estar en papa entre 0.5 y 1.5% del calcio no podemos evaluar más el calcio allí pero en la planta solamente llega al 5 al máximo 10% de lo que extrae o sea que la traslocación del calcio genéticamente es muy baja a nivel del cultivo de papa y eso ya lo hemos ahora en otros cultivares y definitivamente la papa no es eficiente en la traslocación del calcio ¿qué sucede con ese 5 o 10%? que con ese 5 o 10 puedo yo hacer manejos para que sea más tenga más calidad ese 5 o 10 está relacionado entre 5 y 10 kilos por hectárea o sea que esos manejos yo los puedo hacer en Drench foliar con glucoplan calcio-borosín con glucoplan calcio-magnesio puedo hacer manejos en Drench con irriplan calcio-magnesio-potasio o sea yo puedo hacer aplicaciones de starter de manejos de estrés que pueda yo favorecer este proceso diferente al magnesio que casi el 60% 50-60% se trasloca o sea de los 60 kilos 30 kilos requiere el tubérculo luego los fertilizantes a base de llenado para el cultivo deben llevar magnesio para que favorezcan estos procesos aquí tenemos unos niveles críticos de nutrientes principales en papa y vemos por ejemplo que en las etapas iniciales esta etapa que está acá no debería pasar de este nivel este cultivar de 5-5 a 6-9 por debajo es deficiencia y por encima es exceso entonces nosotros lo que hicimos fue ajustar niveles críticos para que cuando tomemos las muestras foliares en esta etapa podamos decirle al agricultor si está bien o si debemos hacer ajustes de su plan de fertilización tanto para nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio y azufre también los tenemos para boros sin manganeso y otros elementos también entender que hay niveles críticos por etapas fenológicas entonces cada etapa tiene un nivel crítico del elemento entonces si ustedes desean hacer una investigación en una etapa por ejemplo floración y máxima tuberización en esta etapa deberíamos tener niveles alrededor de 2.8 nitrógeno 0.32 en fósforo y 4.7% en potasio mira 0.85 en calcio entonces no porque más calcio tengamos es que vamos a tener mejor calidad no la planta tiene una reserva y una dinámica metabólica de extracción limitada para el calcio no podemos obligar a la planta a hacer algo que no está en capacidad de hacer estos niveles críticos hay que relacionarlos con las deficiencias nutricionales yo hablaba en un curso pasado que las deficiencias nutricionales tienen que ver con esos síntomas que se expresan a nivel del cultivo mediante un patrón dentro del cultivo y un patrón en la planta pero ¿qué sucede? debe haber una relación directa por ejemplo aquí en esta gráfica que ven a su mano izquierda vemos que el nitrógeno mayor a 7% no hay presencia de deficiencia mientras un nitrógeno menor al 5.5% en esta etapa inicial hay deficiencia lo que esto hay que ponerle atención ¿qué sucede? que si yo tengo deficiencia no solamente el cultivo me va a expresar muchas veces lo que llamamos hambre oculta el cultivo quizás no me expresa deficiencia pero hay deficiencia de nutrientes eso se puede generar por efectos de inmovilización de mineralización dentro del suelo aquí por ejemplo en esta hoja en etapas de inicio de tuberización esto ni siquiera es llenado sino inicio de tuberización es una hoja que aparece con menos 4.5% de potasio ya hay deficiencia luego hay que hacer ajustes acá aplicaciones en drench aplicaciones foliares como actificar fruto aplicaciones en drench con cafiles entonces es necesario hacer ajustes de esta fertilización y así poder obtener altos rendimientos aquí vemos también en etapas ya de llenado que potasio es por debajo del 4% sabemos que si hay un cierto amarillamiento de las hojas pero si esto relaciona con potasio es por debajo del 4% ya hay un problema del llenado en el cultivo lo mismo sucede con magnesio y azufre a nivel de la planta con niveles de menos de 0.2 y menos de 0.15 ya empiezan a expresarse estas deficiencias y a nivel de calcio menos de 0.85 ya empieza a expresarse en estas deficiencias esto debemos relacionarlo con lo que sucede en el suelo y con lo que sucede en la planta esto es muy importante y aquí vemos algo y es que nosotros hemos hecho modelos por tipo de suelos donde hay una relación directa entre las bajas cantidades de calcio en el suelo a nivel espacial y las deficiencias nutricionales que se presentan entonces debemos relacionar suelo planta y ambiente para dar una muy buena recomendación a nuestro agricultor a nuestro técnico y nosotros desde Ingeplan hemos logrado hemos trabajado en buscar y en estandarizar esos indicadores para poder llegar más preciso a la fertilización de los cultivos y a la nutrición vegetal bueno para en esta última etapa de la charla quiero hablarles del índice de verdor y el índice de verdor es un índice normalizado de vegetación diferenciada que se relaciona que está relacionado para predecir rendimientos determina el vigor de las plantas porcentaje de cobertura actividad fotosintética puede estar relacionado con índice de área foliar cantidad de biomasa o sea el índice de verdor que es un índice que emite un rayo infrarrojo a la planta y la planta vuelve y refracta ese rayo y vuelve y lo toma el sensor este índice que determina nos da un valor pero ese valor tiene que ser relacionado con lo que está sucediendo fisiológicamente en el cultivo si no se relaciona nos queda como un valor aislado y nosotros hemos tratado de entender este índice y aprovechando la experiencia que en el cinturón maicero se tiene también con estos índices de verdor en maíz hemos venido trabajándolo en otros cultivos como palma como banano como papa como lechuga como frutales y hemos tratado de ajustar de acuerdo a las necesidades y correlacionando este índice de verdor entonces como les decía el índice de verdor tiene que ver con ese rayo que se emite a través de este aparatico que se llama green seeker es un aparatico que lo vende una multinacional trimber pueden entrar a la página y ahí pueden indagar más sobre el aparatico nosotros no vendemos el aparatico lo tiene la página y ellos lo pueden conseguir ahí entonces a través de este principio de tal manera que una planta verde por eso se llama índice de verdor a medida que se emite el rayo pues lo que hace la planta es aumentar la reflectancia de este rayo y ese índice es cercano a uno cuando se acerca a cero la planta tiene un tono amarillo porque lo que hace es no disipar el rayo absorberlo en su totalidad y luego lo que emite para el rayo de lo que se lanzó no va a ser comparable con lo que se emitió y luego la planta va a tener un estrés oxidativo y por ende una clorosis y eso es lo que llamamos el índice de verdor el sensor de verdor permite conocer estrés en la planta entonces si tenemos una planta saludable acordémonos que tenemos una mayor reflectancia y una planta estresada tenemos una menor reflectancia recordemos que la reflectancia es la capacidad de transmitir la luz por la planta si si la planta toma esos fotones dentro de la planta y los acumula puede generar un daño fotooxidativo luego no hay una disipación fotoquímica entonces cuando no hay una disipación fotoquímica es decir no hay una liberación de esa energía dentro de la planta pues se genera un estrés entonces ese estrés se puede generar por deficiencias de nitrógeno de fertilización de humedad de plagas de enfermedades por eso debemos tener en cuenta los patrones de síntomas de fisiopatías y deficiencias que ya los revisamos en otra charla y eso nos puede ayudar a saber cómo usar de manera más apropiada nuestro Green Seeker nosotros trabajamos principalmente en variación de condiciones de estrés en planta y variación de dosis de fertilización y trabajamos por etapa fenológica este es el Ndmi como les digo el Green Seeker es un aparato que está en el mercado actualmente Trimble lo comercializa nosotros lo que hemos hecho es ajustar esos niveles a los niveles ajustados para darle un soporte mayor al agricultor y saber realmente si la planta está bajo estrés si no está bajo estrés saber si la planta está en un índice de verdor alto medio o bajo y esto es lo que hemos venido nosotros evaluando a nivel mundial se ha trabajado mucho con el índice de verdor por ejemplo el Ndmi en maíz y si vemos a los 135 días después de siembra hay una variación directa del índice de verdor entre la fenología y el mismo crecimiento y desarrollo del cultivo y las prácticas de manejo de fertilización aquí son prácticas si colocaron residuos o no colocaron residuos si fue monocultivo o fue rotación y vemos que hay una relación amplia con niveles entre 0 y 8 cercanos a 0 y 8 ya después de los 37 días después de siembra hasta los 80 días después de siembra después de una disminución del índice de verdor por efecto ya de traslocación puede generar esos fenómenos hay cultivos que se comportan así otros que se comportan diferente como el caso de papa que es a medida que crece el cultivo hasta los 150 días hay un mayor índice de verdor y después hay una disminución también entonces el índice de verdor tiene que ver con la fenología tiene que ver con las prácticas que se haga en el cultivo y aquí ellos demostraron en maíz que la práctica que está relacionada con el monocultivo y que está relacionada con la labranza convencional y que está relacionada con los residuos retenidos en la parcela o sea incorporación de los residuos más el monocultivo pues es la que más me favorece la expresión del potencial del rendimiento ¿si? en este trabajo de investigación que ellos hicieron acá entonces vemos que hay una gran diferencia frente a la labranza cero ¿si? hay una gran diferencia pero en algunos aspectos esa labranza cero se puede unir en estos casos a la incorporación de residuos entonces hay momentos en los cuales el NDVI es alta en todos los tratamientos pero aquí lo importante es que nosotros tengamos un NDVI que sea relacionado con el rendimiento y estos que están aquí los que mayor NDVI mostraron mostraron los mayores rendimientos en el cultivo que es lo que busca el agricultor lógicamente buscamos una sostenibilidad pero también buscamos que estos índices de verdor nos puedan ayudar a tomar decisiones aquí vemos un ejemplo y es una vez se evalúa el índice de verdor es un escaneo que se le hace aquí es otro aparato de índice de verdor que se escanea las parcelas pues se tiene a nivel de geoespacial eso se puede hacer con tractores eso se puede hacer con drones siempre y cuando el índice de verdor tenga la emisión del rayo de índice de verdor y también el principio de índice de verdor el dron y también que pueda evaluar condiciones dependiendo el manejo agronómico del cultivo yo no puedo solamente emitir un diagrama y mirar a ver que está sucediendo aquí por ejemplo lo más oscuro es mayor índice de verdor que significa que estas áreas a nivel de variación del suelo pues tienen un mayor efecto y por ende una mayor productividad y las más claras tienen menor índice de verdor y por ende una menor productividad después del trabajo que hicieron allí en el CIMIT en México entonces si ustedes se dan cuenta esto se puede hacer a nivel de fenología a nivel de variación espacial y puede determinar algo bien interesante para el manejo una vez evaluado estos índices de verdor uno puede determinar manejos que está sucediendo como puede ayudar para que se pueda fortalecer esa clorosis para poder quitar esa clorosis y fortalecer más bien el sistema de la clorofila en la planta entonces nosotros hemos evaluado y hemos trabajado con varias técnicas como el irriplan magnesio sufre menores irriplan green mix y nutricop a nivel del índice de verdor en papa por ejemplo hemos visto que los niveles como les decía son mayores más o menos hasta los 110 120 días cuando inicia el llenado que podemos llegar a niveles hasta de 0.89 de índice de verdor ¿sí? o 0.89 y esto nos va a determinar que está sucediendo por debajo de estos niveles de 0.85 ya empiezan a haber limitantes hay también una relación directa así como en maíz existía en papa hay una relación directa entre peso fresco y el índice de verdor es decir a medida que aumenta el peso fresco en la etapa de inicio de floración hay un mayor índice de verdor o sea que si yo determino con mi Green Seeker el índice de verdor y me da 0.88 en capiro en cultivo de papa en floración a maduración yo puedo determinar que puedo tener un rendimiento que puede llegar a 4 kilos por planta y eso fue evaluado en diferentes poblaciones de planta con una correlación estadística significativa y también no solo sucede en capiro sino también sucede en otros cultivares como Supremo entonces el NDVI está muy correlacionado con producción y también hay una relación directa entre el NDVI el nitrato y potasio en savia a mayor NDVI mayor potasio en savia desde floración a maduración es decir si yo quiero correlacionar aún más y hacerle un manejo más crítico más exigente a mi agricultor o a mi técnico en su cultivo o en mi propio cultivo puedo correlacionar el potasio en savia con el green seeker y si el green seeker me da 0.89 pero además el potasio en savia me da 3.500 yo ya tengo un potencial alto no necesito hacer ningún manejo a no ser que haya un efecto ambiental externo que pueda afectarlo pero si no así se empiezan a hacer los manejos por eso cuando a uno le recomiendan estos productos desde un mostrador sin hacer un diagnóstico sin hacer un manejo y desde un almacén se recomiendan es necesario este tipo de productos de tecnología así más para llenado para enraizamiento para etapas críticas es necesario que se mire el cultivo es necesario que se analice que se mida porque pueden haber productos muy interesantes pero si no se requiere en el momento adecuado el agricultor generalmente le va a echar la culpa al producto y no al manejo entonces por eso debemos ser muy críticos muy exigentes a la hora de hacer un diagnóstico y una recomendación por otro lado los niveles críticos de NMI en papa como les decía pueden llegar hasta 0.87 de 0.83 a 0.87 en cada una de esas etapas esto si es un indicador que yo puedo variar rápidamente con manejos y aplicaciones por ejemplo Actifil Green Miss que es un cultivo siempre verdes con un magnesio de azufre menores con un nutricomple que puedo estar manejándolo de acuerdo a lo que requiera o con un biostimulante con un biostimulante de estrés por ejemplo en lechuga el índice de verdura en lechuga ah bueno aquí atrás vemos que un nitrógeno mayor al 7.7% me determina un NBI mayor al 0.87 que interesante esto hay una relación directa entre el porcento nivel crítico y el NBI hay una relación directa y menos de 5.5% hay un NBI menor de 0.8 algo interesante en esto es que los niveles de 0.8 a 0.87 ya son contrastantes en muchos cultivos así que no esperemos que baje 0.1 unidad sino ya 0.05 ya empieza a ser crítico en contraste en los cultivos ¿qué sucede en el caso de lechuga por ejemplo? nosotros hicimos unas variaciones de aplicaciones de sin algaplan y aplicaciones de diferentes dosis de algaplan y vimos como hubo una respuesta al estrés entonces biostimulantes que tienen que ver con extractos vegetales de tipo ácido alginico prolina y antioxidantes por ejemplo que tiene algaplan favorece las respuestas bajo condiciones de estrés aquí teníamos un estrés hídrico que se dio en etapa de 35 a 45 días y las condiciones del manejo de las dosis de algaplan favorecieron la respuesta a este estrés teniendo NBDIs casi de 0 8 ya en las etapas ya de maduración de producción la planta las lechugas y las plantas de hojas requieren un NBDI alto para que ese llenado sea muy eficiente y de ahí la importancia de poder hacer estas mediciones nosotros trabajamos este producto algaplan hubo una respuesta con diferencias altamente significativas en este caso lo vemos acá sin la aplicación de algaplan con la aplicación de algaplan y vimos como las respuestas de algaplan pueden favorecer ese manejo de estrés a nivel de otros cultivos como palma hemos también evaluado las clorosis de las hojas nuevas o hojas cloróticas o clorosis que se están presentando muchas veces por fisiopatías a veces puede ser hasta por plagas y enfermedades pero donde está relacionado los nutrientes y nosotros hicimos una evaluación de diferentes nutrientes partiendo desde el hierro manganeso zinc cobre calcio boro y definitivamente los nutrientes que activan los procesos de fotosíntesis nos incrementan el NDVI ¿qué significa esto? que el cultivo de palma es sábido a la respuesta de micronutrientes que activen los procesos de fotosíntesis zinc hierro manganeso cobre aquí estábamos en un suelo de la zona norte son suelos un poquito más ligeramente ácido con presencia de carbonatos las mejores respuestas fueron manganeso hierro manganeso y zinc y en otro trabajo que hicimos en la zona centro las mejores respuestas a NDMI y a las concentraciones de clorofila fueron zinc y manganeso entonces si hay alternativas para hacer manejo si hay una respuesta mire pasamos de 0.79 del NDVI a niveles de 0.86 del NDVI y esto se pasó en hoy en 15 días más o menos luego esto demuestra la eficiencia del complejo glucoplan de la tecnología metal polioles que ya ha sido explicada y de cómo estas sustancias orgánico-minerales penetran rápidamente y hay una respuesta favorable en el cultivo por eso ojo no solo se tira cauchera debemos medir si realmente esa clorosis cambió y en qué tenor cambió ya que cambie de 0.79 a 0.83 como te dije que cambie .05 unidades ya es muy importante para el cultivo para eso nosotros tenemos el complejo glucoplan glucoplan hierro moliteno hierro manganeso manganeso zinc que se trabaja para el manejo de hojas cloróticas para el manejo de activación de emisión de hojas después de cirugías en manejo de PC y se puede trabajar este tipo de tecnologías en manano también hemos hecho trabajos sobre todo con aplicaciones de biostimulantes que activan procesos de fotosíntesis y si vemos en la parte de abajo había un golpe de sol fuerte y después de la aplicación hubo un cambio pero ese cambio se mide en el NDVI aquí tuvimos 0.58 y aquí tuvimos 0.84 ¿qué significa eso? que varió cambió totalmente hubo una respuesta a la aplicación de Green Mix hubo una respuesta a la aplicación de ese fertilizante foliar activador del proceso de fotosíntesis y nos puede decir que está sucediendo en el cultivo aquí utilizamos este producto Actifil Green Mix en etapas de golpe de sol en etapas de estrés hídrico de estrés por déficit hídrico por altas temperaturas y por alta radiación y también en otros cultivos como flores hemos tenido respuestas donde se hace un monitoreo en la corrección de clorosis férrica y vemos como sin aplicación que es en la línea negra con la aplicación de glucoplan hierro manganeso sube los NDVI después de más o menos si ustedes se dan cuenta acá son 10 15 días después de inicio de las aplicaciones entonces más o menos a los 10 días ya empezamos a ver una dinámica y ya más o menos a las 25 días después de las aplicaciones o sea a las 4 semanas ya empezamos a ver una diferencia de la expresión de la clorosis en el cultivo ¿qué significa esto? que si se puede hacer manejos se puede medir con los índices de verdor podemos y esto está muy relacionado con actividad fotosintética es biomasa mirenlo acá mayor diámetro de tallo entonces esto es antes teníamos hierro menor a 35 partes por millón un NDVI de 0.76 y pasamos a NDVI mayores a 0.8 variamos 0.05 y miren el cambio en el color o sea que si hay una respuesta favorable se puede medir estas fuentes estos complejos los hemos medido con quelato CDTA con otro tipo de quelatos y dada la tecnología de muy rápida asimilación de una respuesta muy favorable muy afina a la planta al complejo orgánico la respuesta de hierro es muy rápida en el sistema ¿cómo se manejan? tenemos productos como glucoplan hierro manganeso que es un aporte de hierro manganeso y molibdeno en forma de quelatos orgánicos de origen vegetal carboxipolioles es muy importante que tiene un bajo índice salino tiene una rápida asimilación y favorece la asimilación de nitrógeno y color de flores y frutos quiero terminar con esto y es si hay una diferencia podemos cuantificar hay herramientas Ingeplan ha trabajado en esto y por eso trae a ustedes estas investigaciones y a los agricultores que deseen también pueden traer estas evaluaciones en campo y precisarles de manera más exacta de manera más rigurosa el manejo de nutrición hacia allá tenemos que ir la agricultura debe ir a un manejo más preciso de lo que yo manejo de lo que yo aplico no un manejo aleatorio no un manejo general sino un manejo más preciso y esto es lo que nos va a marcar la diferencia de agricultores de alto rendimiento y de bajo rendimiento con esto quiero darles las gracias les bendigo espero que compartan esta presentación a sus compañeros si tienen preguntas ahí en el chat la pueden colocar gracias por la asistencia y los esperamos en la próxima charla y los esperamos